¿Qué estás haciendo? No, Stitch No No, no, no No, no, no Stitch, no te acerques a la cámara Por favor, no me dejes enfocarte Hola amigos, estoy aquí regalando Con mi bro Llego recién de la escuela No Ay, ¿qué es en la caja? Ok, no, esto me trata de más Solamente lo estoy viendo Ok, se nota que quiero ir a hacer Ok Mejor te vuelvo a la cama Estás muy cansado, Stitch